Acabó La Isla de las Tentaciones 3, una edición que superó las polémicas para ser la más vista. La tercera edición de La Isla de las Tentaciones ha llegado definitivamente a su fin este miércoles con la emisión de su último debate. Se marcha como la edición más vista de las emitidas hasta la fecha en Mediaset, pero también como la más rodeada de polémica por cuestiones externas a su propia producción. La Isla de las Tentaciones cerró este miércoles su tercera edición con la celebración de su último debate en Telecinco. El Rialati presentado por Sandra Barneda puso el punto final a su edición más vista hasta la fecha, con 10 de sus 12 galas por encima los 3 millones de espectadores y con una media superior al 26% de Sier. Sin duda, un balance espectacular para una edición que no lo tuvo fácil desde el principio. Para empezar, ¿por qué fue programada tan cerca del final de la segunda edición menos de tres meses de diferencia que resultó inevitable pensar en un posible desgaste de audiencias? Sin embargo, La Isla de las Tentaciones despejó las dudas de forma inmejorable, marcando el estreno más potente de sus tres ediciones. Una edición marcada por las polémicas fuera de la isla. Superado el primer escollo, El Rialati apenas tuvo tiempo para afrontar el segundo. Un día después de su debut, La Isla de las Tentaciones 3 se enfrentó a la filtración de un vídeo de alto contenido sexual protagonizado por Marina e Isaac. Un imprevisto que tuvo un doble impacto en términos estrictamente televisivos. Por un lado, la audiencia descubrió antes de tiempo que Marina caería en la tentación de Isaac. Por el otro, los tertulianos de El Debate de las Tentaciones tuvieron que actuar como si nada hubiese ocurrido al tratarse de una filtración tal delicada. Este contratiempo dejó al programa atado de pies y manos, sin margen para evitar escenas tan surrealistas como la de Suso, que dijo en plató que a lo mejor Marina frena y no llega a más cuando los fans del programa ya sabían que no iba a ser así. Para desgracia de los responsables del formatos, los problemas no acabaron aquí. Ya en la recta final, tanto Mediaset como Cuarzo decidieron eliminar la presencia de Carlos Algora de las últimas galas de la edición. El motivo, la detención del soltero por un presunto delito de abuso sexual. Poco después fue puesto en libertad con cargos, pero su detención y el posterior borrado del sevillano trastocaron sobremanera una de las tramas más potentes de la edición, pues Carlos estaba siendo en esos momentos la gran tentación de Lola, con la que había llegado incluso a tener relaciones sexuales. Sin su presencia, los espectadores de Telecinco se perdieron momentos tan esperados como su encuentro con Diego, y se quedaron desconcertados con discusiones como la protagonizada por Lola y Marina, que no terminó de entenderse por la falta de metraje al estar Carlos involucrado en ella. Aún así, estos momentos sí pudieron verse a través de mi Teleplus, que emitió la gala con la edición original un día antes de la detención del sevillano. Las novedades de la mecánica, un acierto general. Aún con estos obstáculos, la tercera temporada de la Isla de las Tentaciones ha sido un éxito innegable. En parte, por las novedades introducidas en su mecánica. La llamada luz de la tentación una alarma que se encendía cada vez que uno de los miembros de la pareja cruzaba los límites establecidos por la otra parte dio juego y desconcertó a los concursantes en cada fiesta. Al menos hasta que la alarma dejó de importar a los inquilinos de cada villa a mitad de programa, pues o bien estaban a otras cosas o bien empezaban a ser conscientes del futuro de su relación. Un desinterés que el reality detectó a tiempo, planteando a chicos y chicas la opción de quitarla ellos aceptaron, pero ellas no llegaron a un acuerdo y tuvieron que mantenerla. Siguiendo con las novedades, también cabe destacar esa que permitió a Diego ver 10 minutos en directo de la villa de las chicas. Momento en el que casualmente pudo ver a Lola llorar arrepentida, lo que acabó derivando varias entregas después a la consiguiente hoguera de confrontación entre ambos. Dejamos para el final la novedad más jugosa y la que, sin lugar a dudas, ha venido para quedarse en próximas ediciones de la Isla de las Tentaciones. Hablamos, claro está, del encuentro en las hogueras entre solteros barra as y las tentaciones de sus respectivas parejas. Enfrentamientos cara a cara que propiciaron momentos de alta tensión, de vacile ese alegrá de esas caras, que ya está aquí papá de Isaac, incluso, mentiras como la de Susan, que quiso dinamitar la relación entre Lara y Hugo al decir que el gallego ya no estaba enamorado de su pareja, cuando era justo al revés. El casting fue a jugar desde el primer minuto. De nada hubieran servido estas novedades sin un casting que remara a favor de obra. Y el de la tercera edición ha remado, y mucho. Primero, siguiendo la estela de sus predecesores al colar algunas frases en el imaginario popular del programa. Esencia leonesa, Lola, yo antes comía chápti ahora como jamón ibérico, Diego, ella me dijo voy a lavarme los dientes y yo le dije pues te voy a dar la pasta, Manuel, y, sobre todo, Manué, la manita relajá, Lucía, y esta noche, Carricoche, Manuel, las dos que han trascendido más allá del reality, son ya historia de las tentaciones. Igual que las caras de reacción de Sandra Barneda, que han vuelto a oscilar entre la emoción y la estupefacción por los comentarios y comportamientos de los concursantes. Frases y gestos aparte, lo mejor que se puede decir de los participantes de esta tercera edición es que han ido a jugar desde el primer minuto. Algunos, como Lola, Manuel y Jesús, incluso a dos bandas según el momento. Otros, como Marina, Diego y la ahora tentadora Fiamma, tampoco perdieron el tiempo y se emparejaron a las primeras de cambio. Y los que no lo hicieron, o bien lloraban, Hugo, o bien sufrían, Raúl, por su relación, sufriendo la audiencia con ellos esa hoguera final entre Raúl y Claudia. Por el camino ha habido traiciones, infidelidades, rifirrafes, sexo, emociones a flor de piel, amores perrunos y, por supuesto, momentos de humor. Vamos, los ingredientes que hacen de la isla de las tentaciones uno de los programas más exitosos de nuestra televisión. Una recta final con poco margen para la sorpresa. El trepidante inicio de edición acabó teniendo un efecto colateral sobre la isla de las tentaciones tres, llegar a su recta final con casi todo el pescado vendido. Con una pareja ya fuera de la isla, Lucía y Manuel, otra que ya se había reencontrado, Lola y Diego, y una tercera que llevaba muerta desde el principio, Jesús y Marina, poco espacio hubo para la sorpresa en las hogueras finales más allá de las respectivas explicaciones entre los miembros de cada pareja. Así las cosas, las hogueras finales de esta edición fueron las menos vistas de la historia del reality. Igual que los reencuentros seis meses después, aunque en estos últimos hubo más momentos inesperados. Entre ellos, una pedida de mano. ¿Qué es la pedida de mano? 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 ¿Qué es la pedida de mano?